Bueno esta canción para esta gente linda, yo que hace 8 o 9 años pisé por acá Es bien conocida para ustedes, así que vamos a bailar a gozar Para toda mi ganda chavarísima Dale que dale, que dale, que dale, que dale, que dale M.Y. Récord Producciones Marquito Yanberla, 09-88-67-3815 Tus hijitas se recuerdan, pa' toda mi lanza bonita Fueron las hermandades que a mi me hicieron, y nada los tenía, corazón sincero Hasta por mi suegra, soy el más querido, será porque también, ay ya lo quiero Fueron las hermandades que a mi me hicieron, y nada los tenía, corazón sincero Hasta por mi suegra, soy el más querido, será porque también, ay ya lo quiero ¿Dónde están las mujeres hermosas? ¿Dónde están las mujeres hermosas de la mañana? ¡Eso! ¡Váigalo, váigalo! ¿Dónde están mi ganda y una cruz? ¿Dónde están mi ganda y una cruz? ¡Dánzame la mano! ¡Aquí! M.Y. Récord Producciones Marquito Yanberla Dentro de mi pecho Siempre dos cabeles, una colorada y otra rosadita Ay, la colorada es mi enamorada y la rosadita es mi cuñadita Dentro de mi pecho, siempre dos cabeles, una colorada y otra rosadita Ay, la colorada es mi enamorada y la rosadita es mi cuñadita Qué buena moza mi cuñada, más bonita que su hermana Si la ley me permitiera, con las dos me casaría Qué buena moza mi cuñada, más bonita que su hermana Si la ley me permitiera, con las dos me casaría Qué buena moza mi cuñada, más bonita que su hermana Si la cama fuera ancha, con las dos me dormiría Qué buena moza mi cuñada, más bonita que su hermana Si la cama fuera ancha, con las dos me dormiría Dale, 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 chupa hermano, chupa Hoy ha sido tu, el aniversario de ustedes Bendiciones a todos mis amigos músicos, colegas Oiga, llevan el mismo año conmigo Nueve años de trayectoria musical de Patricio Villas Que buena moza mi cuñada, más bonita que su hermana Que buena moza mi cuñada, más bonita que su hermana